5,6 metros, un día Vamos para adelante luego Que se nos da el juego Bueno, mi gente, estamos aquí en el avión de Copa Y la gente ni se imagina lo que va a pasar ahorita Vamos a darle un pequeño concierto en el aire Estimados pasajeros Tenemos preparada una sorpresa para ustedes Presentamos a dos artistas de talla internacional Un movimiento en tu cintura es mágico Como yo quisiera tenerlo en íntimo De tus caderas me siento un fanático Y este deseo está en estado crítico Con tu figura que me atrapa Con esas curvas que me matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan Báilame, yeah, yeah con un besito mojame Con tu cintura gozaré Con ese swing atrápame Le digo, hola, ya me dice, good bye Le digo, nena, como tú ya no hay Dice que tiene novio, pero yo no le creo Y es que se complica cada vez que la veo Piqui, 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 piqui Demasiado Piqui, 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 piqui Si yo le salgo con la izquierda Se va pa' la derecha No sé lo que le pasa Conmigo ella no quiere bailar Un aplauso, mi gente, para ustedes mismos Muchas gracias Una de las mejores experiencias de mi vida Nunca había tenido la oportunidad de cantar en un avión Y la gente se llevó una bonita sorpresa Así que ya tú sabes, gracias a Golden Fale Gracias a Copa Va a ser posible que esta combinación esté en esa tarima Sí, sí, este pacto se trató de eso Es un avión de Copa para los pasajeros Y ahora lo trasladamos al Golden Fale ¡Ahora con ustedes! Ay, si tú supieras el amor bonito que te estás perdiendo Ay, si tú supieras que no es idiota Estás perdiendo el tiempo Ay, si tú supieras Ay, si tú supieras Ay, si tú supieras Dime que tú quieres Milazos rosas al final del cuento Yo me montaná